Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos en una nueva emisión de Vino para Vos en canal KZO. ¡Qué calor, Marianito! ¡Buenas noches! ¡Por Dios! La noche del día más caluroso del verano hasta ahora. Terrible. ¿La térmica cuánto? ¿Superó los 50 grados, Marian? No, mirá, más o menos a la tarde llegó a los 39, 9, seguro. Después seguro que pasó a los 40. Adentro del auto superó los 100 grados. Terrible. Si no tenés aire, todavía hay tacheros que no tienen aire acondicionado. El ventilador no sirve con este calor, viste, te larga aire más caliente todavía. Bueno, yo estoy suscripto a YouTube. Canal KZO, de YouTube, claro. ¿Cómo así la gente para vernos? Bueno, en YouTube nos ves en directo suscribiéndote en el canal KZO cuando quieras o podés elegir los programas que vos quieras a la hora que vos puedas verlo. Whatsapp, 11-3303-0505. Twitter, arroba canal KZO, hashtag vino para vos o hashtag KZO e Instagram, arroba canal KZO. ¿Vos respondés los Whatsapps? Sí. Ya te empiezan a mandar, respondes entonces. Vengan, eh. Perfecto. Bueno, está aquí apostado, eh. A mi izquierda, uno de los abogados más prestigiosos y polémicos. Dejo signo de interrogación. No sé, lo vamos a conocer más. Vamos a conocer a la persona, eh, detrás del personaje, por supuesto. ¿Quién está con nosotros hoy? Está con nosotros hoy en Vino para Vos el señor Matías Morla. Bienvenido. Matías, querido, ¿cómo te va? Hola. Un jovencito, Matías. ¿Qué edad tenés? 38. ¿Y sos súper exitoso? Es súper exitoso. Tuve suerte en unas causas públicas que salgan bien y bueno, a raíz de eso empezó toda la carrera. Bueno, pero vosás, digamos, de un prestigio, de un nombre muy fuerte teniendo en cuenta tu corta edad. Ahora me vas a contar cómo es un poco en el mundo de los abogados, pero vos sabés que aquí en el programa le damos la posibilidad a los invitados de que se presenten profesionalmente ellos mismos. Ahí ves el graf, dice Matías Morla. ¿Qué le agregamos? ¿Qué título le agregamos? Padre. Sí. Y una buena persona. ¿Profesionalmente? Firme, fuerte. Abogado. Sí, pero me distingo del resto por las vueltas que le doy a la situación. Cuando quiero algo, va y va y va y va y va hasta que lo obtengo. Abogado firme y fuerte. ¿Te molesta cuando te ponen el rótulo del abogado de Maradona? Digo, ¿eso es un peso difícil de sobrellevar? Con Diego estábamos en una vuelta, en una carrera de caballos con el Jay de Abu Dhabi y me agarró un día y me hizo acordar algo, esto que me preguntas vos, me hizo acordar mi historia con Diego. Entonces agarré y yo le dije, che, estaba cantando la hermana de Michael Jackson en un show privado. Sí. Entonces agarré y le dije, ¿qué libro del hermano que se metió de Michael con el médico? Y me dijo, y si no quería Quilombo, que sea el médico de la salita de la vuelta y nadie lo conocía. Esto es lo mismo, sos abogado de Maradona, sos abogado de Maradona. Entrás a un mundo que otro no llega con las cosas a favor y las cosas en contra. Vos estuviste muy conocido en su momento por el caso Candela, ahora nos vamos a meter después de lleno en cada uno de los casos más emblemáticos que has representado. Pero evidentemente el haberte transformado en el portavoz, en el representante legal, en el amigo, porque realmente la relación con Diego trasciende lo profesional. No quedó circunscripta esta cosa de abogado, cliente, representante, representado. Diego te quiere, Diego es el padrino de tu hijo, hay un vínculo de mucha amistad y eso se nota. Pero ¿cómo cambió tu vida desde el momento en el cual Diego, o recibiste el gran llamado, desde el momento en el cual Diego te invita, te acerca a la propuesta de ser su abogado? El tema contigo es el siguiente, que esto es importante, es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque con Diego vos estás sentado en el aeropuerto de Dubái, te vas al baño, volvés, estás sentado ahí, te dice, ¿a este lo conocés? David Beckham. Y nos quedamos 40 minutos hablando con David Beckham. Conocés a Presidentes, conocés al Papa Francisco. El tema cuál es, cuando vos entendés como yo, que yo soy el abogado de Diego, pero yo no soy Diego. Y esto cuando Diego se acabe, o porque termina la relación laboral, o de amistad, termina. Y hay gente, que esto tiene que ver con el mundo Maradona, que está años conociendo Presidentes, el Papa, estar en helicóptero con Reyes, lo hicimos varias veces, a vos te parece un disparate, pero en Jordán ya estábamos en Petra, yendo con un rey en un helicóptero. Y hay gente que se piensa que es eso, y cuando se pelea con Diego, vuelve la realidad, que ni vos ni yo vamos a ver nunca más en tu vida, ni un príncipe, ni una princesa, ni un rey, porque Maradona es uno y es él. ¿Y cómo termina eso? Con intentos de exposición desmedidas, que son ridículas. Pero en el caso mío, yo llego a Maradona, cuando antes ya tuve otras participaciones, como la causa Candela, ser abogado de Moria Kazan, que fue un antes y un después en la carrera, la causa de Justin Bieber, y un montón de causas más públicas. Y yo allá donde vivía, antes de conocer a Diego, sigo viviendo. Es decir, mi vida cambia en cuanto a conocimientos y a contactos. Y la gente que le cambia económicamente, porque yo conozco gente con Maradona que iba en colectivo y a la semana estaba con el Land Rover, y a la semana volvió al colectivo. Quedan muy, cuando se pelean con Diego, el post-Maradona es muy difícil, y eso lo ves en la gente. Hay algo muy interesante. Vos has logrado, con el tiempo, robustecer el vínculo con Diego. A tal punto que es como ya muy simbiótico, él confía mucho en vos. Y eso es mérito tuyo, porque Diego, como la mayoría de los número uno, debe ser un poco inestable, debe ser inseguro, como lo son los grandes. Sin embargo, pudiste decodificar un poquitito su personalidad, pasar el muro y llegar como a la fibra más íntima. O sea, eso es mérito tuyo. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo es Matías con Diego? ¿Cómo es Diego en la intimidad? Es un fenómeno, es un amigo. ¿Cómo? ¿Describe lo Matías? Diego, vos lo ves Diego Maradona con Putin, en la FIFA con Infantino, y después baja y toma mate, y habla y se divierte. Y es con el tema mío, año nuevo lo pasamos en la misma mesa, tres personas, estábamos sentados y es un ser humano normal. ¿Y de qué hablas con Diego? Bajas, le interesa mucho Argentina. ¿Qué te pregunta de nuestro país, Matías? Y cómo está la situación económica, le interesa mucho Boca, cómo está el tema con Boca. Está con mucho diálogo, muy contento con Tevez, por ejemplo, el tema de conversión de Diego ahora es Tevez, que ahí está muy conforme con Angelici. Contame, vos tenés buena relación con Tevez, ¿no? No, con Tevez tengo muy buena relación con Adrián Rouco, que es el representante, un pibe maravilloso, que tenemos diálogo permanente, y ahí hizo una buena gestión a Angelici en traerlo, y Diego, todo lo que sea bueno para Diego, a ver, él lo que quiere es que la Argentina esté bien. En definitiva, siempre defendió a Argentina. A él le puede criticar lo que vos quieras. Menos que fue un buen argentino, que fue un buen hijo, y que no es un ladrón. Esas son las tres cosas que yo tengo que decir a Maradona ahora es, que son, y esas tres... Ahora vamos a ir un poquito más al perfil de Diego, porque también se le puede criticar mucho el tema de si ha sido o no buen padre, y vos tenés como una mirada desde el afecto, muy interesante, nos podés desasnar de muchas cosas. Recién hablabas del compromiso de Diego a nivel político, él ha manifestado siempre su postura, más pro Cristina, kirchnerista. Kirchnerista, digo, ¿cuándo hablan, no? Y vos le comentás las cosas que salen en televisión, bueno, la cantidad ahora de gente afín al gobierno anterior que está quedando presa, la cantidad de hechos de corrupción, pues la verdad que se han robado todo. ¿Qué te dice? ¿Él hace un mea culpa si para en un lugar de objetividad? No, él es fanático de Cristina. La ama, y eso está muy bien. Es una gran líder política. Exacto. Enorme. Exacto. Ahora vos preguntás a mí si a alguien le importa mi opinión, que es independiente de Dios, porque soy un ser humano aparte, no coincido en temas que tengan que ver con corrupción, con robos. Y Diego, sin embargo, es una persona que se mete en una causa y la mantiene a muerte. Yo, por ejemplo... Pero, ¿terrá como Mati? Por ejemplo, cuando vos decís, pero había un secretario, era López, ¿no? Un ministro, ¿no? López. López. Había un tipo afín al gobierno de las entrañas de Kirchner que arrojó 9 millones de dólares por una... En un convento de Mojo. En un convento. Pero el tipo, ¿qué hace? ¿Desde qué lugar se para? ¿O es un tipo terco? ¿Es intransigente en ese aspecto? En temas políticos tiene una postura. Porque acá lo que pasa es que, por ejemplo, él lo que tiene que ver... Él es amigo de Maduro, amigo de Raúl Castro. Tiene una mirada distinta. Yo, si llego a decir lo que opinan ellos, no puedo salir mañana a la calle. Yo opino otra cosa. Yo tengo una opinión que los robos que hubo en Argentina están bien presos de los que están presos. Lo que yo me pregunto es por qué no los metieron presos antes. Y por qué la justicia actúa conforme el poder político de turno. Ahora, la sangre nueva ahora de Macri, de Angelici, de En Boca, Angelici, que vos te ves... Es gente honesta. Vos agarrás la FIFA de antes, todo es ladrone. La FIFA de ahora, Infantino, sangre nueva. Macri, sangre nueva. Marcos Peña, sangre nueva. El ministro Garabano me consta que es un ministro serio. Ahora, hace falta un tiempo. Lo que yo no entiendo es, sin ningún elemento nuevo, porque una causa que estuvo cuatro años sin ningún avance, en época de elecciones, un juez ordena la detención. Pero debe tener una explicación de eso. Lo que sí te digo es que el que robó tiene que estar preso. Y yo en eso no coincido con Diego, si tiene un fanatismo político. Ahí está la foto de uno de los encuentros, ¿no? Entre Diego y Cristina, evidentemente, se quieren muchísimo. Y debe ser muy genuino el sentimiento, ¿no? Sí, hablan por teléfono seguido. Y en el velorio de Don Diego, lo mandó Rosas, hablaron por teléfono varias veces. Sí, se quieren. Y Diego la quiere y Cristina lo quiere. Sí, me consta. Y él piensa que ella no es una ladrona. Él lo piensa. ¿Vos creés que Cristina, desde tus conocimientos, sos un prestigioso abogado, ¿va a quedar preso? Yo creo que ahí hay dos posturas, como se sabe. Está la Cámara de Diputados, que lo desaforan por eso debido a estar preso. Y respecto al Senado, ya tienen dicho en precedentes como Carlos Menem, que no le quitan los fueros. Así que veo muy difícil la detención, técnicamente. ¿Representarías legalmente una Cristina? No, yo en corrupción nunca me metí en ninguna causa. Porque creo que el que roba, yo creo que el corrupto hace mucho daño. Porque el corrupto no es una casa en el barrio Abril y tres Ferrari. El corrupto es hambre, el corrupto es droga, el corrupto son violencias. No defendería. Para vos Cristina, el gobierno de Cristina ha sido un gobierno... Ella lo reconoció que fue un gobierno que tuvo corrupción. No digo que ella sea corrupta. Lo que yo puedo reprochar ahora como abogado es agarrar y decir, si vos estás sentado y tenés 30 fotos con un señor que tira 8 millones de dólares por la ventana, da la cara, denuncialo y participa activamente. No digo que ella sea o no deshonesta. Pero si yo estoy sentado al lado de alguien, como fue el caso de López y de De Vido, sentate y lo denuncio yo. No hace falta ni siquiera que vaya otra persona a denunciarlo. Yo lo denuncio. Sin embargo, hay mucha gente que cuestiona nuestra justicia, más que nada, porque tiene una mirada partidaria, muy dependiente del gobierno de turno. ¿Te parece justo que hayan puesto a tantos funcionarios o referentes del gobierno anterior que los hayan detenido sin el estadio del juicio justo? Hubo una ola de detenciones. Comodoro Pi se encendió. En algunos casos era encantada. Cuando yo, uno en tribunales, en pasillos de tribunales, escucha cosas. Había alguno que ya te decía que tenían todos los números para ir preso. Estaban a esperar un momento. Lo que pasa es que vos sos juez, ¿no? Sí. Te caigo yo y te digo, Tomás, mataron dos ayer. ¿Quién está preso? Llamás vos a la policía, no tengo ningún preso. Te cae del otro lado el abogado de DOT burlando. O te mete en juicio político burlando, morla. Te genera una presión. Es lo que pasó con Candela. Candela cayó un político y le dijo, no hay ningún preso, meté gente presa. Once metieron en prisión. Fue este muy visionario. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo en un mano a mano con Fantino. Con Fantino. En el momento en el cual había como once, doce detenidos. Vos habías profetizado, lo habías dicho, van a quedar detenidos. Harry y Bermúdez. Finalmente así. Los dos condenados. Así sucedió. Y le arruinaron la vida a nueve personas que terminaron con cáncer, tentativa de suicidio, todo, y de eso nadie habla. Nada más, la cuestión fue el show. Porque a veces la justicia lo que hace es un show. Eso es lo que ocurre. Y en esos shows hay vidas, hay personas. Y a veces pasa lo que ocurre. Causa Candela, de los once detenidos, dos eran culpables y metieron nueve más para el show mediático. Y así terminaron todo. El fiscal destruido, el juez destruido, terminaron todos mal. Si bajase un marciano de Júpiter y desconociera por completo lo que es la justicia aquí en la Argentina, digo, porque en el mundo entero se sabe, ¿no? Cómo funcionamos como país. ¿Qué le explicarías brevemente? ¿Cómo es? Tuvieses que vos hacer una opinión de la justicia argentina. Tuvieses que explicarle a alguien cómo funciona la justicia en nuestro país. ¿Qué dirías? 50% jueces honestos y justos, 35% corruptos y 15% estúpidos. Estúpidos digo ignorantes. Lo del 35% y el 15% es gravísimo. Sí. Porque conforman otro 50%. Claro, claro. Vos tenés una causa sortida 50%. Hay jueces que son impecables. Vos agarrás un magistrado, te sigue a 7 y medio al juzgado, es justo, lo puede llamar el presidente de Rusia y le dice yo hago justicia. Lo que pasó con Justin Bieber. Justin Bieber lo agarró un juez, el doctor Baño, que no le importaba que sea Justin Bieber, el carnicero, lo llamó indagatorio en el despacho. La cámara dijo en el despacho no, por teleconferencia. Nunca lo vi en mi vida. Le ordenó la detención, la cámara le dijo no a la detención. En la indagatoria, ¿sabes lo que dio Justin Bieber con el juez Baño? Se agarró y dio una vueltita como si fuera un show y se la abrió así. Un maleducado. ¿Qué pasó? La cámara lo sobresayó. Qué firme te pusiste, con Justin Bieber. Recordemos el episodio. Él había agredido en el 2011, fue aquí en Luliche. En la discoteca, de Niceto Vega. Del polaco, sí, sí. Claro, él agredió a un fotógrafo. Exacto. Estaba intentando retratar lo que era una noche de joda, entre comillas, de Justin Bieber en la Argentina. Después entró, robó, hizo una serie de situaciones que las llegas a hacer en un país serio como Alemania, Suiza, está todavía preso. Vino a Argentina porque encima el comentario de Argentina ¿cuál es? Ahí está, este es Justin Bieber. El comentario de Argentina ¿cuál es? Quedamos como en el lejano oeste porque en un país serio vos vas con 10 personas de custodia, rompes a piñas a uno, haces así, entras al lugar, robas plata, sacás la cámara y el que te sacó una foto le destruís el brazo. Hacelo en Nueva York. Chao. Claro, entonces en Argentina como es un país débil que hay un 35% de corrupción, este señor zafó. ¿Cómo se hace para no personalizar? No, yo personalizo mucho. Bueno, vos sos un tipo muy sanguíneo, se te ve como que le pones el corazón a tu trabajo, un talibán, sí. Pero uno también tiene que pararse desde un lugar de más neutralidad, lamentablemente, porque eso es lo que implica también ser un gran profesional. Tenías a Justin viviendo en frente a una videoconferencia, después de cómo se burló de nosotros, ¿te acordás que utilizó la bandera argentina como trapo de piso? Después de las barbaridades que hizo aquella funesta noche con esa actitud, bueno, injustificable, digo, ¿cómo haces para pararte de un lugar de ecuanimidad y hablarle como un abogado que lo está demandando, que lo está querellando? Yo en ese caso, con Justin, sentí que hice todo lo que tenía que hacer para defender a Argentina. Me sentí en serio como algo... Representante. Sí, claro. Me sentí que la defendí porque me sentí que conseguí que le embarguen todos los equipos, que le pidan la detención. Conseguí un montón de cosas. Ahora, vos cuando te encontrás con la justicia corrupta te chocás contra una pared. Es un grito en el desierto porque yo te agarro a vos y tenés del otro lado un juez que es corrupto. Hagas lo que hagas, perdés. Perdiendo con la posibilidad de que uno tiene un medio de poder hacerlo público y todo y sin embargo sigue ocurriendo. Vamos a meternos con dos grandes. Susana y Diego. Diego y Susana. En su momento Susana convoca a Claudia Villafani el año pasado en la primera entrevista su regreso en la televisión. Junio. Junio, una entrevista mano a mano con Claudia. Ellos se conocen de hace mucho y supuestamente había llegado la producción... Corregime, ayúdame en realidad. Había llegado una cautelar que entre otras cosas le impedía a Susana nombrar a Diego Maradona y a Liguito Fernando. Sí, exacto. Bueno, así todo ellos... Lo que cumplieron. Lo que pasa es que... A ver, Mati, ahora me pongo yo en el lugar de periodista. Es muy difícil, es muy difícil tener enfrente a una Claudia y no preguntarle por Maradona. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se debería hacer para no herir la susceptibilidad de un Maradona pero a la vez como comunicador hacer una entrevista como corresponde? ¿Cómo se hace? En primer lugar, en un sistema de derechos si un juez te dice a vos Tomás Dente no podés hablar de Julio García y te ordena que no lo nombres, vos que sos un tipo... Suena también, es normal, de hecho yo la ayudé en la causa. Sí. No lo harías. Ella lo tomó medio a la risa, yo creo que fue muy mal asesorada y ahora te voy a ratificar porque fue mal asesorada porque ella al aire dice me acaba de llegar y me dijeron que puedo hablar igual. Los abogados de Terefe cometieron un gravísimo error porque nosotros hasta inclusive podemos apoyar el sobrecimiento de Susana pero los propios abogados la única salida que tiene Susana Jiménez es decir no fui notificada y el abogado le hace firmar por escrito por derecho propio o sea firma Susana Jiménez un escrito en el que dice fui notificada ahora si fuiste notificada y no la cumpliste cometiste la desobediencia después no sé cómo va a ser para salvarla. Tomás, imagínate que usted lleve una cautelar y pidiéndote nombrar a Julio García. Apelo. Bueno, genial, pero yo como periodista eso ocurre todo en el mismo día digo, en la inmediatez es como que te juega un poco en contra. Eso lo hacemos nosotros los abogados a propósito. Claro. A mí también me ponen cautelar que te llegan cinco minutos antes. Antes, bueno, yo tengo a la mujer de Julio García hay una demanda por parte del público de querer verlo que yo le pregunto a la mujer de Julio García sobre Julio García tenés una relación cerca de 10 años de pareja con Juliana. Sí. ¿Te separás? Juliana va a la televisión y vos ahora estás de novio con Pampita y no querés que Pampita se entere cosa que hiciste vos con Juliana porque vos o le mentiste o ocultaste o no querés que se sepa o es tu vida privada. ¿Por qué tiene que ir una persona y contar intimidad es tuya? Eso le pasa a Maradona. Entonces, el derecho a la intimidad es un derecho que está consagrado y es un derecho que se hace respetar y no inventaron Maradona las cautelares. Tenés Juanita Aviale cautelares. Pero Mati, no es una postura muy... A ver, tratemos de llegar a un acuerdo. Vos sos un tipo muy sensato. Sí, por supuesto. De hecho, estoy apoyando el sobreseguimiento. Lo sé, lo sé. Ella pidió en una... Ahora después vamos a ver el documento en exclusiva que consiguió la producción. Ella está exigiendo la solución liberatoria. Y yo lo apoyé. Y vos lo estás apoyando. Y eso está buenísimo y habla muy bien de vos. Y sé que también vos en aquellos ratos en los cuales estás solo con Diego vos lo vas como aflojando y ablandando. Eso lo sabemos. Lo sabemos de verdad. Pero digo, ponete un segundo en los zapatos de Claudia. Claudia va a sentarse a hablar de su historia. Y su historia, inevitablemente, tiene muchos aspectos que ver con Maradona. Es Maradona el que la demanda por la causa de los objetos, por la causa de la apropiación de objetos, por la causa de la adquisición de los inmuebles. Digo, Claudia sabe que eso se lo tiene que responder un periodista. Claudia sabe que eso tiene un impacto en una autoridad pública que no se puede soslayar. Digo, insisto, pongámonos unos zapatos de ella. ¿No es cercenarle la posibilidad a ella de hablar de su propia historia? Jurídicamente, tenés que ir al juez y decirle no estoy de acuerdo con esa resolución, apelás y hay una cámara de apelaciones que eso lleva un tiempo, ¿no? Y claro, lo que pasa es que cuando... Si vos tenés pautada la entrevista y cae la cautelar ese día, ¿cómo lo manejás? Me pasó mil veces. ¿Y cómo es que no se hace el día? Preguntale lo que pasó con el tema, hay un montón de ejemplos, no quiero dar nombres, que iban al programa y se una cautelar y cambiaron, eso lo sabés vos ahora. A vos ahora te llega una cautelar que dice, Morla no puede hablar de Maradona. ¿Vos qué hacés? ¿Hacer la entrevista igual y hablar de Maradona? Bueno, después me tengo que tener las consecuencias, ¿no? Bueno, Susana, a quien tengo un profundo respeto porque tenemos en común amigos y me hablaron maravillas, de hecho el doctor Burlando me habló maravillas de Susana, que aprovecho, no sé si le llegará este mensaje para decirle que tiene toda mi ayuda pero respecto a los abogados de Telefe cometieron un gravísimo error porque la única defensa que tenía era que no estaba notificada y el propio abogado de ella le hace firmar un escrito o está notificada, también es un referente y el mensaje que está dejando y lo que te digo escribo otra cosa porque la estoy apoyando sos un referente según una orden de un juez estamos para cumplirla no estamos para reírnos y seguir adelante matías, si ese mismo día te hubiese llamado tu colega, el abogado de Telefe te hubiese dicho mira Matías, vos entendeme yo tengo una entrevista la tengo vendida es el regreso de Susana entendeme que televisivamente yo la tengo que sentar a Claudia llamaba a Diego y pactaba preguntas y lo solucionábamos como pasó por ejemplo cuando fue lo de Mirta Le Grande Rocío Oliva se cumplió pero eso no es un poco también insisto con la palabra cercenar limitarle al periodista la potestad o la facultad de ejercer su labor de preguntar es difícil la idea es que sea una entrevista esta entrevista por ejemplo de vos y yo no tiene concesiones si, exacto pero también Tomi vos lo que tenés que pensar es otra cuestión sacá Maradona si hablemos de no sé un artista si Luciano Castro si no quiere que el actual le hable de la ex y no quiere que hable de su vida ¿por qué? porque cometió errores porque hizo cosas que lo avergüenzan porque hizo cosas que no quiere que se sepan entonces eso también yo entiendo que es la libertad de prensa está garantizada pero hay un choque ahí y hay jueces pará yo te digo porque de los que vulgarmente llamados gozales legales vos presentás 10 y algunos jueces te dicen que sí otros te dicen que no claro ahora y en tu charlas íntimas con Diego sos de decirle porque vos sos amigo sos el abogado pero también hay una diferencia generacional digo vos podrías ser no sé si el hijo pero hermano menor digo y tenés como esa lucidez Matías uno el que te conoce sabe que sos un tipo tipo de bien te sentás y decís Diego aflojada con Susana dejate de hinchar que la vida es corta se quieren mucho evidentemente están desencontrados ¿por qué no levantás el teléfono? ¿sos de decirle eso? con Jorge Rial quien los arregló vos con Marcelo Tinelli quien los arregló vos y con Susana con Infantino claro lo que pasa que lo de Susana viene con el antecedente de Dieguito Fernando con Verónica Ojeda es decir ¿a él le dolió o le molestó? le duele le duele Diego tiene heridas en el alma que creo que son incurables son incurables ¿cuáles Matías? y llegar a Año Nuevo y estar bueno yo lo pasé con él éramos en la mesa tres personas es un dolor yo tengo tres hijos que adoro acá detestivo a uno que traje y son heridas muy difíciles él quiere juntar a los hijos él quiere tener una vida feliz pero lamentablemente Argentina lo mata le hace muy mal tiene un dolor en el alma terrible y se le nota más en la fiesta él lo que lo hace feliz es aparte de la pareja ir al club ahí cambia se desfigura la casa se pone contento ¿tiene amigos de verdad? un Maradona ¿puede tener verdaderos amigos? sí tiene amigos que es un amigo del campeón que te das cuenta que vienen dos asados y al trasero están pidiendo una casa y se van y después tiene gente que lo quiere yo no tengo dudas que hubo gente que lo quiso muchísimo Alejo Clerici lo quiere mucho nunca se llevó nada de él lo quiere tiene un montón de personas ¿con Coppola nunca más se va a enmendar la relación? no, Guillermo por ejemplo me escribió hace poco me dijo hacer escuchar este mensaje se lo hizo escuchar ¿y qué dice él cuando una persona le demuestra su afecto en un mensaje de WhatsApp un Coppola vos estás ahí frente a él mientras él lo escucha ¿cuáles son sus ademanes sus gestos? ¿qué responde? Coppola es otra herida que tiene en el alma la Coppola lo quiere de hecho con Guillermo yo nunca tomé ni un café ni nunca hablé pero soy honesto no, no, no con Guillermo vos te das cuenta que hubo cariño hubo mucho tiempo Diego es un tipo que es un tipo que yo voy me habla de mis hijos me habla de mi mamá es un tipo que a mí me quiere y sacá la plata los árabes los reyes es un tipo el mano a mano con Diego es un tipo que es un buen tipo ¿existe la posibilidad en concreto de que Maradona y Diego puedan establecer una amistad nuevamente? Maradona y Diego sí Maradona es para mí tenés razón Maradona y Guillermo Coppola ¿cómo lo ves Matías? difícil 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 porque son heridas del que le quedan viste Diego también hay un tema que tiene que ver con él que él una vez que toma esto se lo preguntás a Guillermo bien de escorpiano cerraste la ventana y la cerraste se lo preguntás a Guillermo y te contesta lo mismo que yo porque lo conoce más que yo yo hace cuatro años que estoy con él y Guillermo no sé cuánto estuvo Diego cuando cierra un capítulo y dicta sentencia en la cabeza yo creo que no tiene más apelaciones ¿con Susana lo mismo? no, con Susana no es grave ¿pero se van a amigar entonces? sí, yo creo que sí ¿te gustaría llevar por ejemplo a Diego Maradona al libro? llevar convencerlo instigarlo a Diego que se siente en el y que hablen que pasó claro le preguntaría ¿por qué me llevas a todos mis ex? y yo no él hoy por hoy ¿te manifiesta esas ganas? no, pero si se lo decís lo hace se lo plantea y lo hace pero le encara le dice ¿por qué me llevas a todos mis ex? ¿o querés que yo hable de tu ex? vos como hablás de los míos yo hablo de los tuyos de al aire querés que te cuente y ya se reírían y empezaría Diego es un ídolo futbolístico deportivo la gente lo ama la gente lo ama sin embargo este discurso lo has escuchado muchas veces ¿no? a nivel persona porque es lo que pasa en la calle el termómetro a nivel persona hay muchas cosas que uno le reprocharía ¿viste? la gente pudo discriminar ¿no? las dos cosas el profesional del ser humano sin embargo parecería ser con total objetividad Matías que sé que la tenés él a veces hace en su accionar muchas veces él contribuye a mancillar su propia imagen yo recuerdo por ejemplo las cosas que sube a Instagram cuando por ejemplo la mató a Mirta que vos hasta mismo aseguraste me dio si dejo a Daniel Vira y a Mirta la defendí yo ¿pero por qué? ¿quién lo lleva a hacer esas cosas? Diego dice lo que piensa y se le está bien pero es un maradona alguien tiene que si le digo vos no puedo decir lo que piensas siempre te cuento una historia de ayer el jeque es el dueño del club Diego le llevó todo el cuerpo técnico todo el cuerpo técnico dentro del cuerpo técnico tenés al jefe al jefe al segundo jefe el último el último que es que es indio que es considerado en Dubái lamentablemente es una es una categoría que en Dubái a la gente la pasan de categoría y pareciera que ese indio no pertenece al género humano pero es gravísimo lo que pasa pasó el jeque y no sé qué le dijo echalo al colaborador fue Diego y le dijo si se va él me voy yo y el tipo lo miró como diciendo le estás poniendo primero al jeque por una persona que estamos hablando como que sería el que en la puerta nos reciba acá ni el dueño del canal nada y lo defendió y se fue dos días y renunciaba y Diego vos ves que se sienta a comer y te hace comer con él la misma comida la custodia el traductor y el chofer es un buen tipo lo que pasa es que tiene heridas en el alma y muchas heridas no tienen solución porque ¿qué sería la solución de Diego? que estén todos los hijos juntos él lo dijo se fue de viaje va un hijo está el otro hijo no se cruzan en la habitación se van cambiando es decir esas situaciones yo creo que si no hay un cambio rotundo Diego no va a lograr la felicidad porque la felicidad es un hombre que tiene los hijos bien en armonía en paz y la parte de familia la tiene muy complicada pero no es Diego yo hablo con las hermanas hay acusaciones cruzadas no de Diego con las hermanas de Diego y las hermanas contra otros parientes te voy a dar vuelta la pregunta a tu criterio y conociéndolo ¿qué debería hacer Diego? ¿en qué aspectos él debería ceder sucumbir ante ciertas situaciones como para lograr ese gran cometido tan noble ¿no? al que vos te referís de tener por lo menos la posibilidad una vez de sentarse en la mesa con todos sus hijos ¿en qué tendría que cambiar él? no, es imposible porque son todos problemas hoy hoy de ahora Dalma Maradona dijo que no iba a invitar a Rocío Oliva a su casamiento sí, es cierto exacto Diego dijo no voy ¿por qué? porque no voy con mi pareja ahora se va a abrir un sinfín de preguntas ¿está bien que no vaya al casamiento de la hija? vas a tener un montón de gente que diga está mal ¿está bien que no te deje tu hija llevar a la pareja? dijo un montón de gente Diego es la polémica es la biblia del calefón lo dijo André Calamaro en una canción hace un montón es una polémica constante vos preguntás ¿está bien? ¿está mal? a mí me dijo no voy a ir y estoy autorizado de decirlo porque me dijo que lo diga no voy a ir porque yo voy porque yo voy con mi mujer o sea Diego no va al casamiento de alta te digo más no va yo escuché el audio que me dijo no voy porque no voy con mi mujer y no sabía a qué me estaba refiriendo a dónde no iba porque yo en mi mundo Maradona pero también tengo la oficina el estudio jurídico la empresa y le dije me dijo no, no invito a mi mujer y lo considero un agravio para mí lo que pasa que Diego lo que tiene es que las charlas privadas que tendría que tener la ley con su hija él lo quiere que se haga público de hecho la pelea entre ellos del casamiento que ahí no participé yo porque no estaba al igual que ahora que estoy en Buenos Aires ahora lo que falta es que digan que no va porque Morla no quiere que vaya a casa del casamiento dijo Diego Dalma le dijo no cuente que todavía me voy a casar porque no le conté a nadie y Diego cortó y lo puso en Instagram es decir él es así y ahora quiere que se haga público y prepárate porque en cualquier momento sale en la red o un audio de Diego diciendo no voy a ir al casamiento porque igual va con la mujer ahora está bien está mal lo que te quiero decir es que es todo un conflicto tras otro constantemente ¿lo podés convencer? yo que le diría en soledad anda al cumpleaños de tu hija al casamiento perdón al casamiento de tu hija yo tengo tres hijos vos lo sabés con las hijas como has tenido tus momentos yo las entiendo tengo a la madre en jaque mate en cuatro causas penales que quiere que me quieran me ven y me pegan un tiro pero haciendo una autocrítica y te lo digo con mucho carino que sabés que te lo tengo claro fue chocante cuando te sentaste en el igual yo sé que sos tariván vehemente y sanguíneo pero cuando te sentaste en el living de intrusos dijiste y afirmaste Claudia es una ladrona independientemente que vos tengas todo el material que refrende tu afirmación con una mano en el corazón porque seguramente Claudia lo vea ¿no crees Matías que tal vez fue inapropiado? como que tal vez te tomaste una atribución que tu rol de abogado no contemplaba puede ser lo que te digo hay un tema cuando vos vivís como cuando dije eso en ese momento con Diego en Dubái y estás todo el tiempo con Diego y ves lo que sufre y ves las mentiras que se le hacen la cantidad de veces que fue un pido que el Jorge Raúl Maradona que tiene 18 años que es el sobrino de Diego a los 18 años tenía tres propiedades que es un testaferro grande como todo un castillo y que Diego llame pidiendo una explicación diciéndote Tomás ¿cómo puede ser que tenga un nene de 16 años tres departamentos y vos le digas no es mentira los departamentos porque no existen y vos tenés un escribano el juzgado y todo te sentís también que te faltan el respeto y tal vez si generé un acto de violencia contra una mujer que tengo a mi madre muerta y lo que más respeto en esta vida son las mujeres pido perdón en cuanto así dije una situación que se tomó como una violencia mía ahora que defraudó económicamente patrimonialmente a Maradona lo defraudó y no lo digo yo hay una causa penal por defraudación hay una causa por evasión impositiva hay una causa en Miami ahora ¿qué te haría ahora? tranquilo espero y te digo Tomás Dente Tomás procesado por defraudación y que te digo que me cae lindo que me parece simpático pero acá en el juez te dijo que sos un ladrón momentos de la vida que tiene cada uno Claudia también tengo que reconocer aparte yo lo digo 20 veces preguntale a Burlando quién le dice que vaya a Duay quién le dice que se arregle yo vos te pensás que a mí me sirve estar en Comodoro Pi corriendo atrás de causa contra Villafaña es perder el tiempo yo cuando me voy de mi familia que los adoro me voy para ganar plata para que mis hijos tengan un futuro sólido ir a hacer juicio aparte los juicios en Argentina tardan 6 años claro lo que pasa que cuál es el punto tardan pero yo lo que no quiero lamentar por eso no quiero que haya sido un grito en el desierto todo lo que yo dije tantas veces que se arreglen y fenen porque mirá que la causa por lavado de dinero evasión impositiva mirálo a Vudú bueno hoy los carceló la cámara sí quedó carcelado mirálo a De Vido mirálo a Farinha son delitos que tienen mucha pena y están avanzando ahora Mati desde el plano Matías Morla desde el plano humano nada es imposible pasar por alto que hay dos hijas ¿no? en lo que fue ese matrimonio tan famoso Claudia Diego Diego Claudia digo son dos piezas del engranaje muy importantes vos recién decías es imposible yo como abogado de Diego que ellas me quieran hay una cuestión de animosidad que es es lógica es entendible digo ¿cuánto le pesa a Diego de verdad el hecho de saber que estas demandas que le inició acá a Claudia después de la famosa auditoría en 2014 pueden afectar severamente la salud emocional de sus amadas hijas muchísimo por eso son los dolores en el alma que no puede manejar ¿y por qué sigue? porque quiere su plata pero ¿qué es más importante cuando uno pone en la balanza? Diego Diego es un tipo que se hizo a base de mucho esfuerzo su virtuosismo número uno se lo ganó Diego se lo ganó en buena ley ¿qué es más importante? llega un momento de la vida Mati es un tipo grande tiene que estar disfrutando de lo que cosechó de su nombre del amor de la gente de sus hijos de sus nietos ¿qué es más importante en la balanza? la plata los objetos o salvaguardar vos sos un tipo humano o salvaguardar un poco resguardar la integridad emocional psíquica de sus hijas de no hacer daño a sus hijas Diego es un guerrero por eso es un número uno por eso llegó a lo que se dio con el fútbol Diego piensa que lo robaste y te la sigue como en el fútbol hasta el final te saca el hueso te saca la sangre te saca el coso y demás ¿qué le encantaría a él? cuando avance la situación que le vayan a pedir perdón porque tampoco no le devolvieron nadie no le pidieron perdón también plantearlo al revés saca a Maradona a Claudia vos te encontrás que una pareja que se deshizo ella manejó toda la parte económica y se encuentra que hubo un prejuicio patrimonial como dice la causa penal económico por millones de millones de millones de millones de pesos y te encontrás con la persona y te dice no pero yo la hice trabajando si viviste conmigo 20 años ¿de qué trabajaste? esa plata es mía está bien no te habla más ¿cómo quedás? ya es dignidad lo que está en juego no es plata es dignidad entonces también yo le quiero decir a Burlando que se lo dije varias veces anda y habla vos con Diego le dije 70 veces a Fernando y lo va a hacer ¿y por qué no lo hizo todavía? no porque estamos viendo un poquito la situación pero anda y habla vos porque Fernando me dice anda y explícale bueno vení explícale vos que se quedan en la plata Dalmi y Janina explícáselo todo vos yo tengo el consentimiento mío lo tenés te estoy sentando con Maradona ¿a qué hijo quiere más Maradona? ¿tiene un hijo predilecto? ¿con quién tiene más afinidad en este momento? ¿con quién habla más ahora? sí con Junior también que lo va a hacer abuelo que va a hacer abuelo sí qué loco lo de Junior le puso el hijo Diego Matías sí eso es algo muy objetable recién hablábamos de Diego rol papá es indefendible verdaderamente Matías justificar a una persona que durante eternos años yo te tengo que decir lo que pienso no reconoce un hijo desde afuera yo no estoy en el corazón de él ni en el corazón de Junior ¿mi hijo dónde está? acá y bueno yo no soy Maradona ¿y cómo puede ser? vos sos amigo ¿cómo puede ser Matías? la vida de Diego fue muy vertiginosa fue distinta no voy a justificar eso porque no no puede justificar no ver un hijo 30 años pero la vida de Diego fue toda muy muy extraña también yo por otro lado entiendo a Dalma y a Yalina que también cuando dicen me dijo mi papá que Hanna no era mi hermana durante 20 años después de estar con Hanna es un lío de familia muy complejo por eso vos me preguntás ¿se puede arreglar? no y a todo eso es un mal interés económico entonces es una guerra de Estados Unidos con Rusia no se van a poner de acuerdo nunca lamentablemente ¿cómo es el vinculador con Hanna su hija? no con Hanna bien está contento Hanna está estudiando derecho y tiene una tiene un diálogo normal ¿es cariñoso él por ejemplo con Hanna? sí pero es afectuoso es demostrativo es muy demostrativo sí 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 y con Diego Fernando cuesta también y con Diego Fernando ahora está justamente antes de ayer le pidió a la oficina que le mande fotos del nene que lo quería ver y lo vio al hijo y lo extraña el tema que también al vivir en Dubái es muy complejo verlo todo pero Mati cuando surgen imponderables por ejemplo hace aproximadamente 5 meses estuvo internado por supuesto que Vero es una mamá al igual que Claudia omnipresente son dos enormes mamás la verdad es eso Verónica preguntale quién fue a Miami sí lo sé por eso iba ¿cómo puede ser que te internan al nene y vos no puedas tomarte un viaje de repente? si no entra a Miami no tiene visa Estados Unidos estaba yo me mandó a Miami bueno está bien pero el chico después llega a Argentina viajás a Argentina a ver a tu hijo claro él no lo hizo claro eso lo haces vos lo hago yo claro Diego lo que hace en su cabeza es otra cosa está Morland en Miami que lo vaya a ver puso a disposición lo que sea económico y le informé todo lo que pasaba con el hijo pero él es consciente haciéndome a culpa que hay muchas cosas que generan que el otro tome esa actitud exacto digamos reprensiva repulsiva por lo que Diego lo que tiene es que desde los 15 años fue tapa de revista entonces tiene un tema de exposición que siempre está en tapete y ya inconscientemente son temas que van surgiendo y van haciendo porque yo te digo tengo tres padres separados amigos míos que cuando lo conocés hacen cosas peores y nadie se entera Maradona es Maradona claro no está muy bien lo que decís hay que pensar todo en función de cómo él va razonando razonando todo su diagrama su mapa emocional y mental Matías exacto ¿es cierto? ¿cuántas cosas has hecho alrededor de Maradona? ¿cuántos momentos inolvidables? sé que por ejemplo estuviste en la ceremonia de inhumación de los restos de Fidel Castro sí terrible fue eso pero yo me acuerdo no sé si vi alguna imagen estabas vos con los familiares de Fidel ahí al lado de Fidel claro porque con Tony tenemos ahí hay un una persona que se llama Javier Sotomayor que es el amigo nuestro de Cuba que es campeón olímpico que es muy amigo de Tony Castro el hijo mayor de Fidel igual a Fidel Castro lo ves y te impacta es igual entra y entra Fidel y siempre vamos he ido a Cuba porque la idea es hacer un molino que se llame Maradona en Cuba y tenemos una relación con los hijos también con la hija de Raúl con Natalia y Diego es amigo de la familia de hace un montón de tiempo lo trataron muy bien ahí en la pradera cuando Diego estuvo internado ¿cómo está de salud Diego? bien bien en un momento estuvo más desmejorado pero ahora está un poquito el club tenés 5 horas de deporte por día está con los jugadores está contento es el club el club que le hace muy bien él habla de de su posible muerte habla de la muerte sí, habla ¿y qué dice? que le falta mucho wow dice eso porque dice que los que me quieren ver muerto me falta mucho y vos conociéndolo ¿qué pensás? no, no, se entierra todo a mí me entierra seguro sí, sí, sí no, no, tiene salud aparte eso es una linda noticia porque es un ícono él es un emblema sí, aparte se cuida lo único que hace que cuando sale la bebida de la noche es una bebida corta como toma cualquiera lo que pasa es ir con el tema del paz gástrico claro más la pastilla sí, sí, sí pasa lo que vemos pero después está impecable estuviste también muchas veces con el papa ¿cuántas por lo menos? dos o tres veces ¿no? sí, dos o tres veces sí, sí, sí porque hicimos los partidos de la paz sí hicimos los partidos de la paz sí, sí, sí sí aparte era entrar y sentir un territorio argentino del Vaticano fue muy fuerte porque ahí Francisco tiene la oficina privada que fue donde nos atendió y en la primera fuimos con el príncipe Ali hay una historia ahí que fuimos con el príncipe Ali y entró primero el príncipe y Diego se desencontraron y salió Francisco a buscarlo fuera del Vaticano ahí está, mirá ahí está la foto de ahí está sí, sí, sí ahí fue que estuvimos bueno, y ahí le dijo lo del partido de la paz sí sí, sí, sí fue fuerte y es una persona que la ves muy interesada en Argentina cómo está la situación preguntó varias veces cómo estaba el tema lo que veo ahí que manifestó como que le llegaban informes desencontrados iba una persona y le contaba algo a Argentina a otro a los movimientos políticos por eso creo que hace poco el Vaticano dijo que en Argentina no tiene vocero porque le llegaban informes distintos ¿es un tipo muy político el Papa? ¿qué percepción tuvo? yo lo vi cansado cansado cuando lo vimos estaba cansado que llegas y le decía te pido que me ayudes algo y te decía sí ya sin saber ya sin saber qué estaba diciendo lo vi cansado qué linda imagen qué linda imagen qué lindo recuerdo Mati vos sabés que en este programa exhortamos un poco a los invitados a que abran su corazón y a que dentro de lo que es la vorágine mediática en tu caso el mundo judicial jurídico uno no se conecta tanto con los sentimientos y la idea es que aquí pase lo contrario en este recinto dentro de estas cuatro paredes conocer el corazón del famoso abogado Martín Matías Morla te pido ahora voy a hacer un chivo pero te pido que te animes a mirar a tu cámara seguramente Diego va a ver este programa ahora está en mañana y sos un tipo cariñoso que le expongas a Diego lo que sentís por él brevemente en diez palabras en una que lo mires a los ojos espera que lo mires a los ojos y le cuentes él directamente quién es pero antes me pongo en ese anteojo porque no veo nada Mati querido vos estás súper bronceado y muy buen mozo el doctor Morla querés un bronceado intenso y de apariencia natural te presentamos Sol Pleno el sistema líder de bronceado natural sin sol las lociones contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado y tiene múltiples beneficios para la piel Marianito Tommy Sol Pleno es el sistema ideal de bronceado sin sol que se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire pensado para aquellas personas que buscan una alternativa saludable natural y duradera evitando los riesgos de la exposición solar ingresa a solpleno.com o llamá al 4553-6921 Sol Pleno se renovó para vos disfrutalo Descubrí Novaktiv hoy te presentamos Poliaktiv P8 una fórmula ultra activa con 8 péptidos anti-edad que actúan sobre todos y cada uno de los factores de envejecimiento de la piel Mariano Los productos Novaktiv son dermocosméticos seguros confiables y de alta eficacia con conceptos innovadores e ingredientes de última generación tenés un producto Novaktiv para cada necesidad de tu piel consulta con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novaktiv que tu piel necesita Matías esa es tu cámara ahí están los ojos de Diego te miran y tenés la posibilidad de hablar cara a cara con él Gracias es la palabra Gracias Esa es la palabra Gracias Vos sabés que este programa se llama Vino para vos Y no tomo alcohol yo No tomás alcohol No Dejé de tomar en realidad tomaba No me vas a contar Pero así como vos le manifestás tu cariño mediante un gracias que es una palabra que engloba muchísimos sentimientos Diego vino para vos Este es el mensaje de Diego Maradona Hola Mati No me engañé Quería desearte un un año 18 que se viene con mucho laburo sé que estás trabajando como un animal que sos mi espada como te dije y que ojalá que sigamos juntos porque creo que con nosotros acabaron los videos y esta es la la mayor la mayor verdad que que puede haber en todo este circo que que quieren montarnos te mando un beso grandote y muchas felicidades este es Diego ese es Diego mirá que que raro no me lo esperaba sos su espada mi espada su espada pero siempre pensándolo en términos bélicos que difícil también que difícil si si porque lo considera la espada él se sintió muy muy abusado y muy víctima entonces al ver ahora que están pasando por tribunales la gente que lo que lo damnificó me considera su espada igual yo con Diego varias veces le dije porque yo pongo la cara en el estudio jurídico somos un montón los contadores que opinan que hubo un desfasaje económico yo no soy contador somos muchos él considera que yo soy la espada porque soy el amigo con el que hablo el año nuevo tuvimos una charla los dos bueno yo se conmemoró dos años de la muerte de mi mamá con él y la verdad que me dijo me dijo estás acá me voy a estar con tus hijos que se falleció tu madre y y bueno él a mí también me da yo no soy para él él también para mí es mi espada me da fuerza me da energía somos una unión fuerte él y yo ¿cuántos chiquitos tenés? tres tres la última es muy chiquita sí franquita diez meses qué hermosa febrero cumple un año sí te tiene estás enamorado enamorado me imagino ¿no? y conociste a Flor hace cuánto? y a Florencia la conocí hace dos años ¿y? noche de noviembre te cautivó sí es una persona maravillosa debe ser hermosa como vos sí equipá tu casa con las ofertas de fin de año en brookman.com 30% off y 12 cuotas sin interés con billetera virtual todo pago en productos seleccionados Marianito Tommy regalá y regalate eso que estuviste esperando todo el año aprovechá e ingresá allá mismo a brookman.com y enterate de lo fácil que es comprar desde tu sillón Florencia la mujer de el doctor Morla es preciosa mírenla ah también me dio este video de todos los parientes hola mi amor bueno queríamos mandarte un beso muy grande decirte que te amamos mucho que estamos muy orgullosas de vos que sos el mejor papá el marido que podría haber tenido que sos todo para mí y me encanta que sigas para adelante mandale un beso papá te amamos te amo papá beso te mata te mata te mata te mata y con los viajes se hace difícil cada viaje ahora saco esta más mis hijos mayores están acostumbrados a los viajes pero Flor y Frankie no es difícil eso tenemos a Felipe Felipe de 10 ¿cuál que edad tenés Felipe? yo me olvidé 10 fanático de San Lorenzo bien San Lorenzo después tenemos a Magui Magui de 11 y Franquita de ahora cumple un año en febrero y son la luz de tus ojos si tengo tatuajes tengo el nombre de mi mujer y de la cara de mis 3 hijos y el nombre de mis 3 hijos son mi vida los hijos de Matías hasta mi vida hola papi te queremos decir que sos el mejor papá del mundo y que te amamos mucho te mandamos muchos besos terrible lindo terrible terrible y son son todos son el motor para uno tomarse de su avión hasta tanto tiempo es la vida los viajes cada vez son más difíciles aparte ahora tenemos también negocios Cuba el mundial de Rusia eso con Infantino ahí tenemos todo el mes que trabajar con la FIFA cada vez los viajes son antes me iba 10 días Felipe está acostumbrado a que me vaya 10 días o sea yo llego desarmo la valija cuando volve me llega el Whatsapp vos sabes que invitamos a Carlos a tu papá que nos mandaron un video y se hizo muy difícil porque no le gustan estas cosas no le gusta así que tengo que decirte no aceptó finalmente accedió Carlos bueno Matías bueno Matías sabés que este tipo de discurso no me gusta te mando un beso grande te quiero decir que estoy muy orgulloso de vos por lo que lograste y por lo que vas a lograr seguir para adelante peleándola como a vos te gusta dale para adelante no aflojes bien emprendedor como es Carlos contame algo un fenómeno un laburante toda la vida trabajando 7 de la mañana 7 de la tarde inmobiliaria martillero y yo también empecé con él hasta que empecé en la fiscalía a trabajar en la justicia empecé en el año 98 y ahí ya estaba ya estaba con causas que iban a ser públicas porque a los dos días que empecé a trabajar me tiró a empezar Charlie García en la fiscalía y ya estaba yo así que ya empezó ahí todos los revuelos de causa y la causa que más lío fue fue la de Moria Kazan Moria fue terrible la de las joyas la exposición de lo que fue de Moria fue terrible de causas que se hicieron lío la de Moria fue terrible en Paraguay no podíamos caminar no lo volvieron loco Moria una genia si lo que bancó lo que bancó es una santa bancó toda esa situación y bueno cuando estuve en Paraguay estuve yo con ella la semana que estuvo ahí estuvimos juntos si lo sé así que después fueron todas causas que hubo que darle para adelante Moria te quiere ¿no? si somos amigos son amigos si si Moria vino para vos ah están todos hola Matías bueno te quiero decir que te quiero muchísimo que te admiro te respeto me encanta ser tu amiga tu gurú y que bueno que las 3M ahí van ¿no? Morla Maradona Moria wow tres gladiadores que defendemos ahí nos vamos de hecho por la vida intensísimos me encanta la carrera que estás construyendo la que vas seguramente a seguir construyendo y bueno a tu familia todo lo que has formado y te quiero muchísimo a tu familia a vos y me encantas a tu amiga y un poco tu gurú ya hablaremos besote bye bye es una cosa de luego te coachea también mediáticamente vos tenés un grado de exposición que es inevitable ¿no? si si Moria yo hago todo lo que me dice Moria hace años yo por ejemplo a veces la llamo Moria le digo Moria ¿qué te parece esto? y hago lo que me dice y Moria cuando fue lo de mi mamá yo no me olvido nunca de Moria yo con Moria tengo un cariño un respeto de siempre ¿no? aparte en el juicio de extradición que se hizo en Morón ganamos el juicio en Paraguay ganamos aparte de lo profesional nos fue bien nos adora cuando fue lo de mi mamá empezaron a llamar tenía el teléfono rojo ¿viste? entonces viene mi mujer y me dice Moria me dice Moria yo le dije no atiendo a nadie Moria tenía que atender todo me venía bueno tranquilo ya va a pasar son cosas que pasan atiendo a Moria me dijo papi acá es muy egoísta de tu parte si querías que estés sufriendo dos años y murió y estás feliz chau andate si no sos un egoísta chau y me cortó esa es Moria pero te canta la aposta cuando vos vas con un tema que hay que dar media vuelta yo te digo algo es una mujer que tiene un cerebro que es distinto yo veo gente que son delincuentes llorando cuando van preso Moria presa yo te cuento lo que viví con Moria no me lo crees riéndose le decía ¿para cuánto tenemos acá? le digo Moria ¿dónde tenemos que ir? nos quedamos si es un montón de amigas en la cárcel Moria que las va a visitar cuando va a Paraguay ahí hablo de la calidad de la persona las va a visitar otro tipo que está preso se va les manda comida cada vez que va la va a visitar ahora vamos el 5 de febrero para cerrar la causa definitivamente Moria es una persona que vos me preguntás a mí le gusta más ir a comer a la esquina de un barrio que ir a comer al lugar más y Moria es una mina y lo que tiene Moria es código Moria tiene historia que llega a hablar y hay que cerrar el país nunca habla una palabra y cada consejo que me dio fue cada cosa que ocurrió y es una mujer que vos hablando te sorprende la inteligencia es una mina distinta es un marciano el poder de análisis que tiene supera ampliamente a todas las personas yo tengo un quilombo de trabajo o de en mi casa o lo que sea llamo a Moria y lo que te dice es lo que hay que hacer es una mujer que tiene una capacidad intelectual superior al resto ampliamente ¿cómo fue el primer día en el cual Moria entró al penal? porque ahí se mezclan un montón de cuestiones sobre todo esta cosa cholula porque Moria en Paraguay es amada es muy conocida me imagino a los oficiales policiales al resto de los de los presos ¿cómo fue eso? si vos tuvieses que describirme cómo fue el primer ingreso de Moria lo que vi con Moria que no vi nunca estábamos en una celda los dos porque yo estaba con ella y había yo con Diego vi periodistas en Napoli vi periodistas pero con Moria fueron más había una cuadra una pero no te digo 100 metros de periodistas y Moria caminando y todos otra cosa que me distinguió de Moria cuando Moria estaba esposada todos los que vas ahora te dicen no tapame la ceposa y camina así y Moria caminaba así y decía te gusta te gusta mi billú papi se rió se rió de la situación y ahí te das cuenta del estilo de vida que tiene Moria el estilo de vida que tiene Moria es un estilo de vida que siempre va para adelante positivismo y es una es una reina es una persona que banca todo yo te digo si no se quebró en ese momento se quiebra más más porque le pasaron todas tenían autógrafos fotos con celular todo desesperado dentro del penal desesperado desesperado aparte vos tenés que ver lo que era el cuarto de Moria en la prisión tenía antes un maxiquiosco una peluquería y Moria atrás y yo si un día me sentí lindo fue ahí cuando caminé una cuadra había presas ahí todas contra la reja las cosas que me dijeron Moria me dijo acá te conseguiste 10 nubes claro pero ahí era Beckham caminé caminé eso y después bancó absolutamente todo el juez después quedó muy buena onda estaban enojados con una situación hay una situación política entre Argentina y Paraguay que tiene que ver con la triple frontera y Moria pagó igual hicieron una detención de Glamour tipo la de Sofía Loren la de Moria no fue una causa penal fue algo que fue algún show Matías ¿dónde quedaron las famosas joyas? ¿quién las tiene? ¿a qué conclusión llegaste vos? aparecieron derretidas en el juzgado sí algo había escuchado después de toda la locura que pasamos aparecieron derretidas en el juzgado se hicieron exámenes y no se pudo determinar quién las tocó no sé bueno eso fue un indicativo de que Moria no había tenido nada que ver Moria con las cosas ¿qué iba a tener que ver? pobre hizo el show no le pagaron y me metieron igual la vida de Moria es así no fue la causa esta ella siempre todo el tema y termina parada en situaciones que no puede estar nunca en paz después también tuvo el tema este de los autos bueno un disparate Moria lo que le hizo Ferrer ¿cómo se llama? Ferrer Vázquez un disparate y la justicia le falló parcialmente a favor es decir Moria vive situaciones igual yo creo que cuando ya llegan a un punto de estrellas como son están acostumbrados a todos esos tipos de conflictos al igual que los de Diego ya viven así no pueden tendrían una vida tranquila no sería quien fuera del mundo mediático y de las leyes ¿quiénes son tus mejores amigos? tengo tres a ver nombramelos Marcelo Marcelo que es un socio mío Claudio Galdi que es un funcionario judicial y Alejandro Marcelo no es Tinelli no 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 a ver ¿quién es Marcelo? también es un video sacaron video de todo bueno bueno Matías te mando un gran saludo desde acá más que mi amigo sabes que sos mi hermano tengo la dicha de compartir día a día con vos tengo la suerte de compartir muchísimas anécdotas acá a lo largo de una buena suerte de viajar por todo el mundo con muchas anécdotas y demás sobre todo es un tipo una gran persona un tipo como digo siempre un tipo que estás angelado un tipo protegido y lo que más valoro de vos es el corazón que tenés y la ayuda que constantemente te proporcionas a las personas y te preocupa por la familia hermosa que tenés bueno te mando un beso grande fenómeno 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 sí amigos de siempre toda la vida toda la vida ¿mantenés tus amigos de toda la vida el colegio por ejemplo Matías? no el colegio no por el tema de los viajes los amigos yo creo de la vida te van cambiando a raíz de los trabajos como estoy acá viajo mucho tengo contacto con algunos del colegio pero hasta que quedas en verlos es una ceremonia porque yo acá tengo los días cuando vengo son 15 o 20 días entre las agendas judiciales y mis hijos y todo es muy complejo que tenga tiempo de más pero siempre hago espacio para mis amistades es muy importante para mí es uno del motor de todo de toda la locura que vivís estos últimos años fueron de mucho despegue profesional para vos ¿no? ¿cómo cómo ha impactado cómo cuán revolucionario es tu trabajo ahora en tu en tu vida privada digo en tu mujer en tus hijos en tu padre en tus amigos digo ahora sos el doctor Morla ¿no? si bien vos siempre mantienes esta cosa de no nos olvidemos de Matías el pibe barrio digo cambia la mirada que depositan los demás en vos cambian ¿cómo cómo pigo eso en la familia en el entorno? no mi mujer es un fenómeno banca banca todo sabe que lo de Diego no es para toda la vida porque es mucho desgaste de tiempo y demás y bueno hicimos el pacto de que banca esta situación para estar la relación con la mujer va a ser larga o sea que eso está pactado lo que te afecta un poco es un tema de la vida privada cosas que por ejemplo hacías antes que no la podés hacer más y capaz que vos no optás por hacerla tiene que ver con yo por momentos sentí hasta un poco de vergüenza cuando vas por la calle y te igual sos es lo que te dice es lo que decís vos quedás enclipsado el abogado de Maradona y de Moria Casan no sos Morla sos el abogado de ellos dos que son Moria acá en Argentina ¿qué es lo más raro que te han dicho en la calle? no, no te pasa yo soy muy bueno a veces y me confundo por ejemplo qué sé yo en el último viaje me llevé una valija estuve dos horas esperando para que firme camisetas Diego y agarré y dije me tengo que quedar dos horas porque yo viajo con maleta de mano que bajo y subo y la de grande la tenías que esperar que se despache y me quedé esperando una hora de vuelta y una hora de vuelta y dije por gente y después te das cuenta que yo por ejemplo ahora los botines de Salgarranja que le mandamos de Diego y cuando te metés con las historias de chicos que están mal con cáncer ayudás pero también te mata te entras en la historia sin dar detalles entramos en la historia hace poco un chico que falleció y la verdad quedé muy conmovido y quedé muy dolido y después te das cuenta que hay tanta gente que está mal que aunque yo lo termino haciendo pero involucrarte por momentos es placentero pero cuando termina la historia mal te pegás cada palo que yo el otro día dije está bien desarrollé un cariño todo estuvo bien porque pero como termina mal son dolores que después decís querés ayudar hasta dónde hasta cierto más cuando uno tiene hijito se sensibiliza más ¿no? sí exacto me pasaba eso ¿la estás pasando bien? sí, sí, sí ¿seguro? como estarle tomando un café enfrente bueno esa es la idea y prepárense porque después de la pausa que es muy chiquitita viene el momento más emotivo de la noche ¿eh? marianito estamos aquí pasando una hermosa noche con Matías Mola ¿te está gustando el programa Mariano? genial ¿lo ves bien? interesantísimo muy bien deleitanos con un buen tema dale vamos acuérdate que podés comunicar te decía a vos te digo 11-3-3-0-3-0-5-0-5 la noche del día más caluroso de este verano hasta ahora escuchamos un sir inglés Rod Stewart gran y queridísimo músico británico inició su carrera como músico callejero no sé si sabías acaba de cumplir 73 años en poco más de un mes va a tocar acá en Buenos Aires y lo escuchamos volando por Buenos Aires haciendo un cover de los Creedence Clearwater Revival quedate en KZO quedan eh quedan varias gotas de este vino para vos acá ya venimos ah desayunando granola para mí sobrecitos para Osvaldo sobrecitos carne 100% completos y balanceados pará Osvaldo despacio ey imperdible llegó Super 6 la Somier Center única vez en el año todo a mitad de precio Somiers colchones camas divanes y almohadas a precios increíbles además acumula 35% de descuento y 6 cuotas sin interés con Nativa Visa y Nativa Mastercard del Banco Nación envíos gratis a todo el país visitanos en nuestras sucursales compra online o telefónicamente Somiers Center un lugar las mejores marcas presentamos la nueva Coca-Cola sin azúcar tan rica que para diferenciarla de la original creamos el modelo avanzado robótico de testeo automático Marta o mi tía no Marta no modelo avanzado sin capacidad para ganar el ajedrez o mover los brazos pero con un 100% de efectividad para distinguir entre una Coca-Cola original y la nueva Coca-Cola sin azúcar puedo mover los brazos eh ahí está súmate a la prueba del sabor nueva Coca-Cola sin azúcar descubrí el sabor que más en las robias más uno recibimos a las figuras más destacadas yo te voy a tirar a ver guapo si tú tienes sexo conmigo a ver guapo quítate ese español raro porque me saco una Florio Mendoza y me deja que... ¿qué te asusta del Chaguito? se ha enamorado del tema de las motos por un lado me produce el gran placer que él sienta pasión por algo que no sea el trabajo no quiero que sea un acto de trabajo como yo los invitados se muestran como nunca los viste bueno yo como soy una atrevida como todas ustedes que somos todas atrevidas y las mujeres somos atrevidas en general y nuestras rubias no se quedan atrás en una época que yo llevaba a mi hijo a jugar al bowling mucho y vos estabas con tu hijo yo le jugaba al bowling sensualmente le ponían el culo por no decir otra cosa para que me mire los mejores invitados pasan por las rubias más uno de lunes a viernes a partir de la una y cuarto de la tarde por KZO todos los días a las seis de la tarde con amigos así no pasa nada vamos pollo vos te quedate tranquilo vamos pollo tiene aroma muy rico este este me gusta este lo quiero comprar esto es como el ABC ¿no? esto para el avión no, esto para el avión ahí va y qué, y qué acá me atás me atás no, y ahí directamente ¿quién es? ¿estás hot? de momento no estoy hot porque cuesta mucho ponerme hot pero me gustó ¿te cuesta ponerte hot? sí sí mira vos llevo un tiempo largo para todo por suerte Hernán Cataño acá con nosotros ¿cómo andás Hernán? hola chicos feliz año ¿cómo están? es una vida un poco nómade ¿cómo se hace para combinar con la familia? y de la misma forma que ustedes capaz que dicen bueno, vos tenés yo qué sé diez campeonatos de tenis que sí o sí los tenés que jugar y otros que un año sí, otro no yo es más o menos el mismo primero agarro el calendario del colegio de mis hijas y después agarro el calendario de trabajo y hago la combinación ¿y tus hijos te siguen? ¿les gusta la música? con tres hijas mujeres son chiquitas todavía hoy van a venir un rato entienden entienden hasta ahí lo que hago sí entienden que yo pongo música y la gente baila momentos así solo se viven con amigos así por KZO a las tres y media de la tarde Nicole Neumann y Roberto Funes están listos para conducir Tardes Nuestras a ver, ¿me pasas la canasta de Nicol? que está fina la canasta Lara, por favor ¿sabes qué vocabulario tiene Nicole Neumann? perdón, habla del material de la canasta ¿pero cómo se te ocurre traer esto? eso no describe la situación en la que estás ¿no? estamos acá trabajando ¿ves? yo te digo mira, p*** no la... sería Flaido Melosa bravo bravo, Flaido ¿perdonaste eso? sí, obvio creo que sí sí, lo perdonan lo perdonaste sí viste que a veces uno perdona pero no olvida no, me cuesta todavía perdonar la estupidez momento Baywatch argentino fíjate, va a llegar a la víctima se ahoga Robertito que ya me da guarda vidas a las 3 y media de la tarde conectate a KZO imperdible llegó Super Sale a Somier Center única vez en el año todo a mitad de precio Somiers colchones, camas, divanes y almohadas a precios increíbles además acumula 35% de descuento y 6 cuotas sin interés con Nativa Visa y Nativa Mastercard del Banco Nación envíos gratis a todo el país visitanos en nuestras sucursales compra online o telefónicamente Somier Center un lugar, las mejores marcas llegaron los ahorra mes día más de 50 productos de oferta por todo enero sí, todo un mes de precios bajos entérate cuales son en www.supermercadosdia.com.ar y encontralos en la tienda Día de tu barrio Supermercados Día los mejores precios las mejores ofertas las grandes figuras pasan por Pampita Online se emocionan estaba muy enfermo mi viejo y entonces cuando falleció fue un gran alimento volver a sentirme feliz después de todo lo que pasó es fuerte que haya espacio donde se puede charlar sin correr para mí eso es muy valioso se divierten que espléndida yo quedo un mamarracho yo quiero tu amor pon pon tu amor y vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina se confiesan vos podés ser fiel o es una patología me encantan tus preguntas Pampita Online por KZO Películas 8, 9, 10 Noches de Cine en KZO Todos los sábados a las 22 las mejores películas y aquellas escenas inolvidables que querés volver a ver una alumna sobresaliente y un tanto particular se enfrentará a un mediocre profesor de secundaria en una serie de situaciones cargadas de violencia y diversión La Elección protagonizada por Reese Witherspoon y Matthew Broderick Todos los sábados a las 22 Películas 8, 9, 10 El Mejor Cine está en KZO La nueva Coca-Cola es tan rica que diferenciarla del original puede ser técnicamente imposible pero vamos a hacer la prueba por suerte aquí vino Marta ¿Cómo le va Martita? ¿Todo bien? ¿Qué linda tiene novio? Bueno, a ver vamos a probar la Coca-Cola Bueno, es riquísima es la Coca-Cola original la que tomamos todos Sí, es la original estoy absolutamente convencido 100% convencido así que Martita portate bien y no me falles yo me la juego entonces por original vamos el original hace mi caso no me va a quedar mal te rotiste pero hay que ver el vaso medio lleno ¡No! porque por la que tiene azúcar ¡No lo puedo creer! ¿Es la que no tiene azúcar? no, empecé en Marta te pido mil disculpas pará, es increíble es tan rica en realidad como el original los invito en casa a que la prueben porque se va a llenar una sorpresa enorme Nueva Coca-Cola sin azúcar descubrí el sabor que amás Mi mea culpa tiene que ver con con estar lejos acompañar más a a mi mamá tenés como ese miedo estoy lejos estaré no estaré eso eso me me mata me mata algunas de las cosas tendría que haber tendría que haber estado más con papá lo que dice mi mea culpa es haberle hecho caso a ese doctor si tenés un chico en esta situación hace todo mi mea culpa mi mea culpa mi culpa tiene que ver con con mi mamá por ella no está en el mismo lugar que estamos todos de conciencia trato de contarle cosas y no me entiende me siento culpable de no poder decirle lo que la quiero y bueno a veces yo digo que a mí me costó tanto conseguir algunas cosas y no poder compartirlo con ella es jodido Marina Calabro excelente persona también estuvo muy presente conmigo cuando fue el tema de mi mamá una mina yo creo que es de las pocas personas y pocas periodistas que es muy honesta preparada intelectualmente una mina maravillosa y me alegra mucho que esté felizmente en pareja una persona a quien no veo hablo poco pero respeto muchísimo claro que sí me gusta cuando aflora el ser humano que es la faceta que que la mayoría de la gente desconoce de vos el papá el hijo el marido y la idea es que sigas abriendo tu corazón como lo has hecho hasta ahora durante esta entrevista y que abstrayéndote de la luz de la cámara de que estamos en un estudio de televisión vos puedas no sé si hacer una catarsis pero liberarte expulsar algo que que te venga molestando aquejando doliendo mortificando es un poco el sentido de de este segmento el mea culpa es hacer una una autocrítica conectarte con su esencia y y dejarlo ir dejarlo ir cuál cuál es tu mea culpa de qué te arrepentís el otro día el otro día estábamos hablando con con víctor que fue quien me creó mi ídolo mi mi todo y hablamos de esto yo a cambio de llegar a ser el abogado de Maradón y todo eso tuvimos que pasar un montón de situaciones que fue alejarse de la familia romper vínculos tener conflictos y demás y de todo lo que hice y lo que me costó llegar a hoy por hoy quien soy lo volvería a hacer mil veces no me arrepiento de nada ni de lo bueno y de lo malo tampoco porque te genera hoy por hoy tener las puertas abiertas en el cerebro en todo sentido entonces no me arrepiento absolutamente de nada y todo lo que hice bien está bien hecho y todo lo que hice mal también está bien hecho es así mi personalidad no tengo mea culpa elegís vivir la vida sin cargar con esta cosa de culposa nada cero cero lo que hice mal lo hice para generar un conocimiento y para tener una experiencia y para hoy ser la persona que soy lo que si te digo lo que soy hoy un padre de familia que va todos los días al gimnasio que trabaja todos los días 12 horas y que se levanta a las 4 de la mañana por los árabes tienen horario cambiado ese soy yo Mati nos encantó conocerte un poco más gracias por esta charla por los bombazos esperamos el reencuentro entre Susana y Diego exacto vamos a cruzar los dedos y que vaya burlando si quiere le pago el pasaje yo en turista que vaya a Dubái burlando y que también se rellen las cosas con claro yo le pago turista burlando si después tiene plata va a pasar a primera que lo que se pase si, él va a viajar en primera seguramente gracias se le pasó entonces por el aire de Cazeta O gracias Marianito gracias Tommy gracias Matías por esta noche con mucha información y también hemos conocido a la persona el ser humano después detrás de ese férreo abogado nos encontramos mañana si Dios quiere aquí por el aire de Cazeta O gracias Matías de nuevo un placer hasta mañana chau 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 ¡Suscríbete! Gracias.